¡Suscríbete al canal! ¡Ahí va! ¡Señores! ¡Los Globetrotters! ¡Están aquí! ¡Presentes en el estudio! ¡Yeah! ¡Hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Tainé! ¡Ja, ja, ja! ¡El Gustavo Pagan del equipo! ¡Basta! ¡Ja, ja, ja! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Hey, hey, hey! ¡Oh, wow! ¡Yeah! ¡Ajá, ja! ¡Hey, hey, hey! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡El dedo aquí! ¡Aquí! ¡Atención! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Señores! ¡Muchas gracias por haber venido! Los Carlin, Globetrotters con nosotros. Muchas gracias.